¿Qué tal mis amigos? Excelentísima tarde, bienvenidos a este su canal Julio Tapia, recetas para tu negocio. Hoy día te traigo esta delicia, un pie de calabaza, así como lo escuchas, pero no vamos a ocupar horno, no vamos a ocupar huevo, está súper práctico, súper delicioso, la corteza muy rica y el contenido de nuestro pie súper súper exquisito y con calabaza fresquecita. Así es que vámonos a ver este paso a paso, dedito arriba y comparte este video para que la gente se entere cómo elaborarlo. ¿Qué tal amigos? Pues hoy vamos a trabajar un pie de calabaza helado o en frío más bien, no vamos a necesitar huevo y de verdad el horno pues ni para que lo prendas, así es que lo principal que vamos a ocupar es calabaza, normalmente se consigue en Estados Unidos y aquí en México también una lata de puré de calabaza, calabaza ya dulce, pero nosotros la vamos a hacer completamente natural, esta calabaza solamente la cocí con un poco de azúcar, canela y agua, ok, entonces como se cose la calabaza en tacha, normal. Ahora lo que yo voy a hacer es zafar toda la carnita porque esta pulpa es la que nosotros vamos a estar ocupando, ok, esto y bueno los trozos que te lleve para poder, dejen quitar la canelita, para poder sacar medio litro, porque esto es lo que vamos a estar ocupando, yo tengo una jarrita medidora de un litro y la voy a estar ocupando a la mitad de pura pulpa y lo que voy a hacer es que la voy a ir oprimiendo, ahorita te voy a explicar como, de esta manera, para así comprimirla y que sea el medio litro de pulpa, así es que vamos a proseguir con las piezas que nos hagan falta, mira, ahí está, bien apachurradita, para que sea justo el medio litro, lo voy a reservar acá y vamos por los demás ingredientes. Bueno, pues ahora yo tengo por acá media taza de agua, pero esta taza es de medio litro, así es que son como 250 mililitros de agua, voy a agregarle 4 cucharadas de grenetina, bien colmadas, ok, y bueno, siempre le coloco un piloncito, así es que bueno, vamos a empezar a mover aquí, para que esta se nos vaya hidratando, en lo que vamos preparando los siguientes ingredientes, que todo va a ser en la licuadora bastante rápido y de verdad muy muy práctico, mira, ni siquiera hay errores, se disuelve perfectamente, ahorita lo que voy a hacer es dejarla reposar más o menos 5 minutos, para que hidrate y esto se nos pase a que parezca un gel. Bueno, ahora en un procesador de alimentos o en la licuadora, si no tienes, vamos a estar colocando galleta María y la vamos a estar triturando, yo creo que me voy a llevar como paquete y medio, pero ahorita vamos a verlo y vamos a irla colocando así, para cerrar nuestro procesador y vamos a darle hasta que la tengamos como polvo. No les grabé este paso porque el procesador hace tantísimo ruido, pero bueno, aquí ya tengo nuestra primer procesada y yo veo que sí, nos va a llevar yo creo que un poquito más del otro medio paquete, pero ustedes ahí van calculándole, ay, puse primero las galletas, ay, 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 antes que la navaja, pero bueno, vamos a agregarlas y ahorita regreso. Ustedes vayanle midiendo también, el pie va a ser bastante grandecito, así es que calculenle para que le salgan, porque si este, las cantidades que te estoy dando, si es para un pie bastante generoso, o para varias personas. Entonces, pues ya la tenemos acá y vamos a pasarla ya al mismo recipiente. Te digo, esto se hace perfectamente en la licuadora, yo porque tengo el procesador. Ahora, bueno, pues tengo por acá una barrita de 90 gramos de mantequilla que yo llevé a fundir al microondas. Me tomó 3 lapsos de 15 segundos y se la voy a agregar aquí. También pudiera sustituir por galleta Oreo sin relleno y pues haces una base diferente. Vamos a incorporarla aquí, con este, nuestro miserable, que nos va a ayudar bastantísimo. También aquí tú pudieras meter las manos si tú gustas, pero, pues créeme que queda muy bien con esto, con estas palitas. Mira, nos queda una especie de arena, arena de mar que está media mojadita. Así es que, bueno, de aquí nos vamos directo a nuestro molde para trabajar ya. Y bueno, vamos a estar forrando nuestro molde con papel aluminio. Para ayudarnos a desmoldarlo pues más, más sencillito. Ok. De esta manera, ya tenemos un lado y vamos a cortar otro. Perdón si este video queda como un poquito más, más tardadito. Pero también trato de que quede bien explicado. Ok. Miren, cuiden bien las esquinitas, que no les quede aire, porque ahorita como le vamos a apachurrar con la galleta, no vaya a ser que se nos vaya a romper. Así es que tenemos que tener bastante, 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 cuidadillo. Ok. Ahí ya está, bien forradito nuestro recipiente. También pudiera ser un refractario. Yo tengo refractarios, pero ahorita pues tengo este que es para pastel. Queda muy bien. Así es que ahora lo que voy a hacer es que voy a colocar toda mi galleta aquí. Toda, 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 toda. Esto es bien padre, eh. Casi no estoy cortando nada, nada del video. Vamos a ir extendiendo nuestra galleta. Ya sea que ustedes quieran subirle un poquito. Pero esto sí lo voy a hacer yo con mis manos bien limpias. Subirle un poquito así. Le vamos a subir. Para que nos quede el bordito. O, este, nada más lo quieran dejar como piso. Esto ya es decisión de ustedes. Ok. Yo lo voy a seguir haciendo y ahorita regreso. Esto lo voy a llevar al refrigerador. De preferencia el congelador en lo que preparo lo demás. Mínimo unos 10 minutos. Antes de poner la mezcla. Lo siguiente es ir a meter este bloque de que parece silicón. Al microondas. Durante 20 segundos lo vamos a repetir más o menos 3 veces. Bueno y para irnos rápido ya. Tengo por aquí ya mi grenetina. Bien disuelta. Tengo mi litro de leche. Tengo el queso crema. El medio kilo. Perdón, medio litro de calabaza. Que está a la mitad de la jarra. Tengo una leche condensada de 390 gramos. Y voy a colocar un poco de leche. Voy a colocar un queso crema. Y voy a colocar mi lata de leche condensada. De esta manera. Vamos a colocarlo. A colocarlo. Así. Y este. Y pues vamos a utilizar también. La. Todo nuestra calabaza. No. Ay, ay, ay. Se me salió un poquito. Aquí de todos modos. Todo está. Bastante, bastante limpio. Y bueno. Pues esto lo vamos a llevar. A licuar perfectamente. Mira. Le ponemos la tapa. Y como no cabe la grenetina. La vamos a colocar. Ahorita te voy a explicar cómo. Ok. Bueno, pues. Quitamos aquí. Y este. Yo tengo una jarra. Porque como les repito. Esto es bastante. Producto. Bastante. De lo que se está licuando. Entonces. Lo he puesto en la jarra. Pero creo que ni aquí me va a caber. Ahorita lo voy a ver. Voy a sacar. Una cantidad. Más o menos. Razonable. También. Mi licuadora. Es bastante grande. Pero si ustedes. Tienen licuadora. Más pequeña. Pero puedes hacer. En dos porciones. Claro que. Viene muy bien. Así es que. Lo vuelvo a poner. En la licuadora. Voy a colocar. Cinco mililitros. De vainilla. Con sabor. Color y aroma. Que esto es. La misma cantidad. De una tapita. De la. De la vainilla. Este. Para que nos regale. Un saborcito. Más. Más rico. Voy a echar. Andar. La licuadora. Y lo que voy a hacer. Es que. Retiro la tapa. Y coloco la grenetina. Bueno. Ya la he regresado. Para acá. Porque les digo. No me iba a caber. Y pues bueno. Vamos a. Ir incorporando esto. Que es lo que contiene. Nuestra grenetina. Miren. Por eso les digo. Que es bastante grande. Si ustedes quieren. Hacer una gelatina. De calabaza. Esta mezcla. Está perfectísima. Para. Para ustedes. Ok. Entonces ahorita. Voy por mi. Eh. Recipiente. Que contiene. Nuestra galleta. Que ya estaba. En el congelador. Y regreso. Ah. Pero por cierto. Para que no vaya a haber dudas. Eh. De la leche. Yo les dije. Que tenía un litro. Y iba a decir. Cuanto era. Lo que íbamos a estar ocupando. Solamente ocupe. 600 mililitros. Me quedaron 400. Este vaso. Tiene medidor. Este. Así es que. Solamente se ocuparon. 600 mililitros. La lata de leche. Condensada. El queso crema. Y obviamente. El medio litro. De la calabacita. Que fue lo que estuvimos. Agregando. Ok. Entonces amigos. Pues ya. Aquí lo tenemos. Y es que si. Les aclaro. Lo de la leche. Porque. A lo mejor. Muchos van a decir. Oye. Pero dijo un litro. Si. Pero solamente se ocupó. 600 mililitros. Ok. Voy a colocar aquí. Esta cosita. Así. Para que. Nuestro. Mezcla. Entre de esta manera. Y caiga homogéneo. No sé cómo se diga. Correctamente. Pero. Que no se vaya. Ay. Solo para un lado. Ya me andaba yo pasando. Eh. Bueno. De aquí. Voy a llevarla. A mi refrigerador. Y regreso. En unas. Dos horas. Más o menos. Para que esté bastante firme. Bueno. Mis amigos. Pues. Ya hemos sacado. Nuestro. Eh. Pie de calabaza. Y. Eh. Nada más estuvo. Una hora y media. En el refri. Porque como ya estaba. Todo lo puse ya frío. O sea. No. Lo único. Caliente. Fue la grenetina. Está perfectamente. Y nosotros podemos. A. Apretar. Incluso. Duro. Porque la cantidad de grenetina. Fue bastante. 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 Así es que ahorita. Lo que voy a hacer. Es desmoldarlo. Para poder mostrarles. Bueno. Pues aquí ya lo tenemos. Eh. Desmoldado. Y ahora lo que voy a hacer. Es que voy a cortar una rebanada. Pero voy a. Cortar una rebanada. Bastante. Bastante. Grandecita. Para poder. Mostrarte. Cómo es. Que se mira. Desde. Por ejemplo. Aquí que es una cuarta. No una cuarta parte. Perdón. Un pedazo. De bastante tamaño. Y quiero que lo veas tú también. Entonces. Bueno. Ya lo tenemos así. Ahorita lo que yo voy a hacer. Es este trozo. Lo voy a partir. A la mitad. Y voy a dejar. Una partecita aquí. Y una parte. La voy a colocar. En nuestro platito. Junto con. Su galletita. De esta manera. Bueno mis amigos. Pues damos por concluido. Nuestra receta. Del día de hoy. Un delicioso. Pie. De calabaza. Sin horno. Sin huevo. Super práctico. Rapidísimo. Y lo mejor de todo. 100% casero. Y para negocio. Bendiciones. Bendiciones para todos. De este tamaño. Nos vienen saliendo. Más o menos. 4. Y 4. Serían. 8 por 2. 16 rebanadas. De este. Gran tamaño. Bendiciones. Para todos. Si me preguntan. El molde. Es como. 20 centímetros. 22 centímetros. Como por 30. 22 por 30. Si es que me llegan a preguntar. Que tamaño es. Bendiciones para todos. Amoros. Ah. Otra cosa. Lo podemos decorar. Con un filito. De. Eh. Macarrones. De. De. Betún. De chantilly. Alguna otra cosa. Un poquito de chocolate. Así. O. Así como está. También está perfectamente. Yo lo dejo a tu elección. Y perdón que sea tan rápido. Pero ya los tardé mucho con el video. Espero que te guste. El sabor es. Delicioso. Yo lo acabo de probar. No. No. Bien.